...de eso, hagámonos cargo de que no lo hizo a nivel nacional, pero que también hay complicidad de una parte de la dirigencia política. Tenemos que darle justicia a aquellos familiares que le están pidiendo hace 21 años por el atentado a la AME, también justicia a la nueva víctima de la impunidad, que en este caso es el fiscal Nima. De Petri, el debate que se viene. El fiscal Nima lo tiene que resolver la justicia.